Hoy he titulado mi mensaje intolerancia religiosa, intolerancia religiosa, bien podría haber sido el título el cuarto hombre, entre las llamas y un montón de otros títulos pero he decidido ponerle intolerancia religiosa, no sé si alguna vez alguien te ha acusado de ser intolerante por tu fe cristiana, a los cristianos constantemente se nos acusa de eso, se nos dice que ustedes son intolerantes y no se puede decir que solo hay un Dios, me acuerdo estar en una comida una vez con unos amigos y no me dejaban en paz, era como que tú, ustedes los cristianos son los intolerantes y hasta me hicieron sentir mal, recientemente en Twitter hablé acerca de la fe cristiana y cómo es que debemos ser tolerantes con personas de otra fe y alguien me dijo no uses la palabra tolerante porque eso significa que tú crees que tú tienes la razón y todos los demás están mal y eso no se puede hacer, entonces no sé si te ha pasado algo similar a ti o no, donde sientes que te están acusando de intolerantes, es normal que nos pase eso a los cristianos, pero quiero que veas esta historia porque esta historia nos ayuda a entender cómo es que realmente funciona la intolerancia y cómo es que los cristianos debemos de vivir en una sociedad que se dice ser tolerante pero es intolerante, fíjate bien esta es la estructura de Babilonia, el rey Nabucodonosor eleva una estatua de oro, no sabemos de qué es la estatua, algunos piensan que es de Nabucodonosor mismo pero no dice eso, eso fue uno de los sueños que se le interpretaron pero esta estatua no dice de quién es la estatua, los teólogos concuerdan muchos historiadores que esta estatua representaba a todos los dioses de Babilonia y qué está diciendo Nabucodonosor, está diciendo vengan de todas las lenguas, razas, naciones que eran parte del imperio babilónico, vengan y adoren esta estatua, Nabucodonosor era lo que hoy llamamos un gobierno pluralista que decía puedes adorar a tu dios siempre y cuando también adores a los dioses de Babilonia, no hay problema que tengas tus dioses de tu región, de tu pueblo, de tu familia, está bien no te digo que dejes de adorarlos pero en adición a adorarlos adora también a los dioses de Babilonia, ¿por qué? porque Nabucodonosor quería tener una sociedad unida bajo esta idea pluralista, si todos podemos estar de acuerdo en que todos los dioses hay que adorarlos, en que tenemos que unirnos y no importa a quién adoras mientras no digas que es el único dios, pluralista, sí pluralista, sigue muy bonito de afuera pero fíjate bien dice y el que no crea así, el que no adore a nuestros dioses entonces lo meteremos al horno de fuego, ¿por qué? porque una sociedad pluralista se dice tolerante pero es intolerante, acusan al cristiano de decir, a lo mejor algunos me están escuchando y dicen Andrés es que yo no soy cristiano, yo pienso así ok, entonces quédate conmigo ok, pero dicen es que el cristiano es intolerante porque no puede decir que tiene la verdad ok, el hecho en que tú digas que el cristiano no puede decir que el único dios y la única verdad está en Cristo, estás haciendo lo que acusas al cristiano de hacer porque le estás diciendo que no puede creer que Jesucristo es el único camino, o sea le estás diciendo cómo adorar, mi pastor el hermano Pablo Johansson, algo que me empezó a incomodar hace años que empecé a ser disipulado más de cerca por él, me empezó a incomodar que él trataba con tanto amor a gente que yo sabía pensaba bien diferente a él, o sea no sólo estoy hablando de desconocidos en la calle, sino de gente que piensa muy diferente a él, cristiano o no cristiano, o sea cómo es posible que les puede sonreír, abrazarlos, platicar como grandes amigos, que no sabe cómo piensa, que no sabe qué está diciendo, que no sabe cómo y cómo lo trata también y creo que eso es lo que Sadrach, Mesach y Abednego hicieron porque no le dijeron, no le dijeron oh Nabucodonosor, satánico, rechazado por Dios, o sea no le dijeron nada de eso, pagano, mundano, le dijeron oh Nabucodonosor con respeto, es más una traducción dice oh rey Nabucodonosor, siguieron honrando al mismo rey que los iba a matar mientras estaban siendo leales a Dios, no hicieron una campaña en Facebook, no hicieron una campaña en el centro de la ciudad, no hicieron, no empezaron a mandar whatsapps criticando a la persona, no hicieron todo un foro de, no, sino que fueron leales a Dios y al mismo tiempo guardaron respeto y amor a Nabucodonosor, así es como el cristiano responde y hay tres cosas en cuanto a ser leales a Dios y amar a las personas que hoy quiero que aprendamos de este pasaje, están listos ok, número uno, el cristianismo verdadero es tolerante, el cristianismo verdadero es tolerante, Mateo 5 44 palabras de Jesucristo pero yo digo ama a tus enemigos y ora por los que te persiguen, yo creo esto, creo que la fe cristiana es al mismo tiempo la fe más tolerante con personas de otra fe y la más firme al mismo tiempo en sus propias convicciones, la fe cristiana es tolerante, es más para mí es la fe que más respeta la libertad de creencia de otras personas y debemos de seguir respetando eso, es más dejar de decirle eso, el cristiano verdadero también es tolerante con otros cristianos, la segunda cosa que yo veo en este pasaje es que el cristianismo verdadero se demuestra, se demuestra, Mateo 5 16 dice así de la misma manera Jesucristo dice dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial, entonces Sadrach, Mesach y Abednego no hicieron una campaña de debate nacional, podían, si, hay momento para argumentar, si el apóstol Pablo se sentaba en la escuela de Tirano en Éfeso y debatía con epicúreos y con filósofos, hay momentos para eso, hay gente que Dios le ha dado esa gracia, hay entre el pueblo cristiano políticos y filósofos y gente que son apologetas, su trabajo es precisamente dar lenguaje, quizá están en la legislatura de un país y su trabajo es precisamente interpretar la palabra y dar argumentos políticos, filosóficos para traer valores cristianos a nuestro, me parece excelente, pero fíjate bien, tú y yo somos el 95% de los cristianos, no tenemos ese llamado, entonces el 95% de las veces el mejor argumento no es un argumento, el 95% de las veces el mejor argumento es una vida de sacrificio, la mejor defensa de la fe cristiana no es un argumento, es una vida de sacrificio, tolerancia y amor, es el mejor argumento, quieres defender tu fe cristiana vívelo, quieres defender tus convicciones vive con ese sacrificio, vive con ese amor, vive con esa rectitud y esa tolerancia, Dios no vino a darnos un debate en la plataforma pública para salvar a la humanidad, trajo a su hijo a morir en la cruz del calvario, Dios quería mostrarnos su santidad, Jesús vino a vivir una vida de santidad, quiso mostrarnos su amor, Jesús murió en nuestro lugar, quiso mostrarnos su poder, Jesús de los muertos, en otras palabras el argumento más grande del cielo es la persona de Cristo, ni siquiera es un argumento y el argumento más grande de los cristianos no es una manera elocuente de explicar nuestra fe, es nuestra vida, la razón por la cual yo sigo a Cristo el día de hoy no es por los mejores argumentos sino porque he tenido buenos ejemplos claro que he visto otros ejemplos malos pero he tenido de cerca a mi papá que ha sido fiel a Dios en todo, amar aun cuando es difícil amar, ser generoso cuando le ha costado ser generoso, ser fiel con todo y lágrimas, me ha tocado verlo venir con lágrimas a la iglesia y predicar de lo difícil que está pasando el momento, esa clase de fidelidad, esa clase de ejemplo es el argumento de Andrés, me explico eso y decir por eso yo soy cristiano, tus amigos y tus amigas quizá te rechazan tus argumentos pero no pueden negar la vida que estás viviendo, tarde o temprano la vida que estás viviendo va a tener que impactar e influenciar tus amigos, vive con sacrificio, vive con tolerancia, porque porque hablas de un Dios que es amor pero tú no los puedes tolerar, no los puedes tolerar porque creen otra cosa distinta a ti no los estoy regañando eso lo estoy diciendo aquí muy real, muy real pero es como que qué loco yo puse en el twitter precisamente eso, la fe cristiana es al mismo tiempo la más tolerante con otras personas y la más firme en sus convicciones y un montón de gente no es cierto mis tías no dicen eso, los cristianos que yo conozco no viven así, porque porque están viendo que predican a un Dios de amor pero cuando ven algo diferente en tu vida te rechazan que te rechazan tus amigos, es todo el mundo que quería decir que te rechazan tus amigas todas las cosas que te rechazan tus amigos, no te preocupaba y es todo el mundo que te rechazan tus amigos, que te rechazan tus amigas Gracias.